Hola y muy bienvenidos a todos, soy este querido85 y aquí estamos Adios marinero Haciendo la cadena de misiones, bueno he descubierto una que es la de rescatar 10 marineros de la represaria de la reina Y bueno, no está yendo nada mal, la verdad Vale, supongo que cuando matemos a este lo rescataremos Vale, ya tenemos a uno rescatado creo Tormen encallado Vale, ya hemos rescatado a uno se supone, ¿no? No entiendo como rescatamos aquí, pero bueno Ghibli ni Malkura Vale, encárgate de la reina Macracla Se la es, anciano Macracla Anciano y la reina, ¿dónde está? Vejemos de marea Madre, ya estoy muerto, ¿no? Bueno Tu reina da asco Y además es fea Madre, ¿qué quieres? Bueno, por fin uno Me hemos rescatado a un marinero Reina Macrura Madre mía, como meter el cazador de boni me encanta Pero tiro el artefacto ya Para conseguir La especialización de devastación Me ha dado mi vida Easy, easy, Japanese Muy bien Vamos a pegar un salto de aquí Y llegamos Y ya está Fácil Bonito y barato ¿Dónde está la reina? No lo sé Que se supone que hay un rare Vejemos de marea Ahí está Nos está poniendo Lo que pasa es que no lo veo No sé realmente dónde está Vale, vamos a intentar ir al behemoth Me encanta matar rares Así que venga Lo que pasa es que no lo veo Me lo está marcando aquí Pero Ah, vale, aquí está Perfecto Madre mía, vejemos, chaval Vejemos Vejemos ¡Ada muere! Me preocupa mucho el daño que me pueda hacer Porque es que me cura una herida, de verdad Es insano Lo que te puedes curar A veréis Chum, ya está Caí toda la vida adentro Caí toda la vida curada Muy fresco Impresionante, de verdad Es impresionante Ahí, venga, venga Mata, mata Ya, nos curamos Y ya está Fresquísimo Holy shit Vamos para allá ¡Vamos! Sufre ¡Oh! Es que ves como te estás huyendo No sé cuánto Venga, te empalo ¿Eh? ¿No se muere? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué se divide? ¿En serio? ¿Me estás contando? ¿Se divide? ¿En serio? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué brujería es? ¡Brujería tan arcana! ¡Madre mía! ¡Muérdate, por favor! Por favor Espero que esta sea la última Porque si no, voy a estar jodido Si voy a tener que A matar a cuatro ¡Madre mía! Me tiro la vida, ¿eh? Sin coñas Aquí me puedo quedar a vivir Si quiero matarlos Por favor, que este sea el último ¿En serio, no? ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Pero este re cuánto dura? Tengo una puñetera salvajada, ¿eh? Sin coñas ¡Joder! ¡Puenseo! ¿Esto es normal? ¡Joder! Bueno, al menos tienen poca vida Pero, joder Vaya, han muerto uno Por fin Dos No me lo quites Contra lo que ha costado Vale, vale Ya está, por fin ¡Madre mía! ¡Joder lo que ha costado, tío! Dientes sin romper Encontraron bestias O reunidos por jugadores Con unidad en desuello ¿Se puede comprar y vender? En su gasto, venden por un cobre ¡Uf! Negocio total, ¿eh? Vale, tenemos que rescatar a 8 marineros Aún de las represalias de la reina Y quiero encontrar a la reina Lo que pasa es que no sé dónde demonios está Si os soy sincero, ¿eh? Vale, vamos a rescatar a ese marinero Vale A ver si se quedan aquí Los envenenadores Perfecto, sí Perfecto Porque así llegamos ya a los 12 Y solo tenemos que encargarnos de la reina Crackla Que no sé dónde está, la verdad Es que no entiendo ni idea Vale, chaval Va a cobrar este Y no sé ni cuánto Vale, flipa Madre mía Cómo van a cobrar Placa, placa Madre mía Cómo ha cobrado, chaval La reina Aquí está la reina Crackla C-c-c-c-c Está demasiado lejos Lo que está lejos es tu perseverancia Yo quiero ir luego a la sede Si me acuerdo dónde Cómo era Para llegar Porque creo que no me acuerdo Es una de la anciana No está la reina, tío La reina está debajo Según esto Anciano No quiero ver Anciano Quiero rescatar a este marinero Descátalo, por favor No quiero luchar Perfecto Ahora mismo quiero Dale, el huevo No puedo destruirlos Quiero encontrar La maldita reina De verdad Se me pone que está abajo Según lo que la pone Encárgate de la reina Y más de una ¿O qué? Una misión me refiero Que no vale una reina Se debería entrar por aquí O sea, si está por debajo Tendría que ser una cueva O algo por el estilo Una cosa muy aberrante Vamos a explorar un poco Que yo, como es la primera vez Que esté aquí Me encanta esto de saltar Bueno, estas cosas te vienen De lujo Estar Profesión ¿No está aquí? ¿En serio? Joder, claro Entramos por aquí Sí, sí En tus sueños más profundos Amigo, aquí está la cueva Joder Pues aún como no se ve, ¿sabes? Ah, no, no No es esto ¿Y dónde fue? Quizá hay que saltar Y entrar por debajo Soy un puto genio Es que Genius Perfecto Hemos encontrado la entrada Por fin Madre mía Si no me quedo ahí de por vida Ya lo digo Coña, me quedo ahí a vivir Ahí está la bandita reina Que no No aparece como enemigo Qué raro Porque no aparece como enemigo Subyugada por Oulion Que controla todo Magrana A través de la reina Ah, el fuego de sangre Qué refrescante Acércate, muchazo Muchazo La legión Se esclavizará A todos Ah, pero me ataca y todo El mamón este Pues vas a cobrar, chaval Nada de vida La verdad es que te estoy escuchando Tío, y me atacas O sea Qué hijo de persona, ¿eh? No tienes honor Se ha aumentado un 30% Daño influyendo Reducido un 10% Pues bueno Vale, ahora cuánto pasa el de buff Perfecto, ya está ¿Con qué estoy pensando? Esta lucha es toda tuya, reina Mi reina La reina no quiere luchar Es por tu culpa Puto Oulion Voy a matar a Oulion primero Sí Inmune Al mover la reducción 100% Yo jodo Bueno, vamos a tener que matar a la pobre reina Uf, cuánta vida tiene la meldita reina Tío Impresionante No me está haciendo nada de daño Porque además se lo redujo un 39% El daño que me recibo El daño físico, ¿verdad? Sí, el daño físico Madre mía, muérete, por favor Pero qué haces viviendo tanto Vale, ya tenemos Para que completara misión hay que matar a los dos Tiene sentido Que va a durar menos Bueno, no Erróneo Ah, si voy a lanzar un hechizo Pues va a ser que no, compañero Venga, vamos para allá Aquí apagamos Los malditos demonios La legión está en todas partes, tío Vaya donde vayas Vas a ver Demonios Me encanta que lo aturdamos, eh Con la maldita lanza La leche De paca Vamos a ver Venía, muérete ya Por fin Uf Insano ha sido este combate Sangre de ley Se da saldo, ley No Interesante Y, bueno, los marineros Eso sí que nos falta Aquí te puedes tirar la vida Voy a hacer esta misión Así que me voy a dar toda la prisa de pueda Voy saltando Y así la acabamos antes Públicamente tenemos que rescatarlo O sea, tenemos que quitarle las cuerdas, digamos Venga, va, por favor Bien Por lo menos Perfecto, rescatado Coño, una misión ahí O es para entregar No, esa es para entregar Pues voy a entregar A no vaya a ser que nos dé otra Además, hay un rare O sea, que Esto suma puntos, eh Es un wargen Hay oculto En la sombra Localiza el cofre del capitán Vale Mira si está por ahí Depósito de piedra de ley Interesante Coño, tiburón Orca asesina Madre mía Si que es una asesina, sí Me viene un documental que los orcas podían atacar a estos tiburones O Era un documental de megalodón Que si hubiese existido Si ha existido Porque creo que sí Me han descubierto dientes O sea, que debe haber existido Las orcas actúan en manada y sacan ventaja al megalodón O sea, que hubieran podido ganar las orcas Al megalodón Porque el megalodón normalmente va solo Me voy a pegar, por favor No, a ver, no me pega Es imposible No hay salida posible Aquí está el cofre, compañero No, 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 saltes Cómo planea, de verdad Es impresionante Impresionante ¿Dónde estás? Cofre del demonio Pues la verdad es que no tengo ni idea Coño, espérate Porque yo no entiendo ni por qué no uso mi visión espectral Sinceramente ¿Pueden usarla? No sé por qué ¿Demonios? ¿En qué? Cabeza Cabe no usar ese cofre O sea, no usar esa visión Bueno, te voy a matar Ya que me estás poniendo Bastante nervioso Vale, ahógate Vale, vamos a ver esto Qué raro, no veo el cofre por aquí Jefe morrao, cabrón ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ah, mira Amigo Claro Voy a matar al rare Eso es mío No te lo puedes quedar Voy a matar al rare, tío Quiero ver lo que me dropea Oh, no lo hemos silenciado Qué putada Toma, qué bien Torrenta en crámonos Genera también 15 puntos de dolor Perfecto Le estamos poniendo a caldo Este jefe A ver, danos cosas buenas Espera Por tu bien Nos tienes que dar cosas buenas Si quieres no vivir Porque te voy a matar O sea, compañero Muere Muere Demorios Usurpador Usur Usurpadora Pulverizador de sal ¿Solo usan todo o qué? Muere con mi lanza Bien Sello de marca Coño, pues es un buen sello Sí, señor ¿Puedo hacer esto mientras estás en combate? ¿Con quién? ¿Estoy en combate? No estoy en combate con nadie No sé por qué veces que te detecta que hay alguna persona que está en combate Tal vez Si he subido o he escapado o algo Aún así, aunque escapes, te detecta como que estés en combate Hay veces que se raya o Simplemente no es que se rayes, sino que te siga detectando como que estás en combate Que no vengo del barco, pues no sé si me acabo de ver robar un cofre y matar a tu señor Empanadilla Estamos empanadillas Qué cabrón, no me deja Vale, perfecto Rescata marinero Venga, solo falta uno Solo nos falta uno Buah, esta cadena de misines está costando la vida, eh Venga, va, rescata, rescata, rescata No Rescata, 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 rescata Rescata, 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 rescata Paso de ver vuestra arqueta Voy a hacer la técnica de... Me voy, pero no me voy A salto ¡Sí! Puto amo Vámonos Dios Lasquile Bueno, lasquile que casi me van a matar Así me curo Perfecto Ha descubierto velo oliváceo Interesante ¿Son centauros? Ah, no, no, corredores sombras Cojones Pues están tan agresivas contra nosotros, no lo entiendo Vale Vale Eh, firma el contrato de Diglo ¿Contrato de Diglo firmado? Leer contrato Leer contrato Yo Hebrejo firmante en adelante Segunda parte Curso en el ente De acuerdo Cumplir los términos establecidos Por da Estos términos incluyen la adquisición del material necesario para el ritual de Shazan En adelante Trabajito Así como cualquier exterminio Ya página 3 A cambio Diglo Acuerda proporcionar la segunda parte a una fuente física Vale Cuando se complete el trabajo de recompensa interiormente citada Destinada la segunda parte Será entregada a través de la abstracción a una fuente La letra se vuelve tan pequeña en este punto Que las palabras resultan inlegibles para ojos mortales Firmar contrato con sangre Por fin, un esbirro para mí Cumple con tu parte del trato Diglo Venga Vale, no sé por qué he hecho eso Por lo sombrío Venga, va, va, va Pilla el agro, pilla el agro, pilla el agro Perfecto Perfecto, voy a pillar el agro de todo, chaval Esto es lo que quiero yo Bueno, ojo de plumas 20 Buah, esto va a costar quizás Pues no sombrío uno, vale Hostia, me está quitando bastante vida Pero no os preocupéis porque me curo enseguida Lo que me curo no es ni normal No he entrado dentro de este planeta Pues no han dado bastantes plumas La verdad Manojo de plumas, cresta Este por aquí Pillamos este Aquí también vamos a pillar a este Perfecto, así Y a este vamos a pillar también el agro Ahí, ahí Vamos a ver, más gente Creo que con esto ya podemos Completar la misión Yo diría, eh Que ya podemos Vamos a ver Oh, lo que vamos a curarnos No es ni normal Me encanta esta raza Esta raza y esta clase, tío Me encanta todo Esta parcheo en la... Hostia, tío La... Vale, vale Muérase Antes tenía que pensar Que profesión ponerme De primaria y secundaria Con el Demon Hunter Buah, una pluma me queda En serio Madre mía Una puñetera pluma Buah, no ha de durar mucho O sea, que bien Hola, ya está Sí, sí Plumas oscuras Espera, a propósitos oscuros Buah, esto es muy oscuro, eh Olivas recogidas No me fastidies Eso lo había leído yo Buah, ese contrato no me gusta, eh Tenía que desmontarme Para coger las olivas Ojalá que no Bueno, nos da varias Bueno, a veces nos da varias olivas Perfecto Otra oliva silvestre ¿Hay más olivas silvestre o qué? Compañero, ¿quiere olivas? ¿Dónde hay olivas silvestres? Y como habéis fijado Aquí tenemos a Darklock Debajo, encima nuestra Muy mono él Quizás si hemos visto en espectral Podemos ver las olivas Que hay cerca Ah, pues No sé si ha funcionado Pero lo estoy viendo Dejad paso el pequeño Vale, una más Bien, nos da tres O sea, de lujo Ayuda a Darklock A completar su ritual Este juguete La sangre brilla de vez en cuando Y te permite llamar No solicitar Que el maestro Darklock Te haga una visita Ah, pues eso vendría bien La verdad Bueno, voy a pasar de este caballo Que no sé ni por qué Lo estoy atacando Bueno, ¿y cómo se ataja, chaval? ¿Cómo atajamos aquí? Ahora tenemos que hablar con Darklock Lo primero Ya que nos ha hecho la de Ulumo Perfecto Comienza tu ritual Más bien el Esbirro este Como controla, eh Los madriditos de demonios Chaval Inmune a todos los atacantes Y hechizos Joder Inmucar a Sarazán ¿Por qué me has inmucrado Día Olillo? Para matarte Queremos tu poder Anseamos sangre De enganza Traición nos dice ¿Sabes? A saber cuánta gente Ahora ha traicionado este tío Si veis que me silencio a veces Porque O voy a estornudar O Me quiero molestar Así que venga Perfecto Nice Oh Madre mía Has fracasado, maestro ¿Quién es el maestro ahora? Uh El vacile Vaya, hay una arqueta ahí No me ha fijado Hostias Recuerdo el elombrante Otro 20 poder artefacto Madre mía Cuánto poder artefacto De tener ya, chaval Vale, la misión está lista Para entregar Pues vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Entregaremos la misión Así que nada Espero que os haya gustado Que le deis un buen like Y si no estáis suscriptos al canal Suscribiros, por favor Que siempre ayuda Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video